Vámonos 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 Bueno, ¿cuándo? Nah, impresionante Nah, 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 gente, primera partida De la nueva temporada Estamos un poco flying Literalmente no hemos reforzado absolutamente nadie Estamos aquí comprobando las cositas del coser Hemos empezado con ese primer Peru, peru En fin, de momento una aquí, una ayuda Muy bien, amigo, muy bien Me han quitado el nuevo personaje, pero bueno, en la siguiente lo cogeré No, espera, Southside Vale, ya que voy, voy a salir, eh Uh, qué grande, amigo Vale, vienes a coger ahora a Solís, ¿vale? Es que en esta partida ya me he empezado, toma, madre mía Apedras con él, tú Qué buena Vale, voy a cogerme a Solís lo antes que pueda Lo he hecho, estamos en la primera partida de la temporada de Rainbow Siege de Solar Raid ¿Vale? Así que, en fin La he cogido un ratito, todo guay, todo perfecto Y tú, maravilloso, estupendístico Tengo que decir que esto estoy grabando en directo, ¿vale? Y decir que nada, me ha gustado mucho como ha empezado, eh Bueno, como ha ido todo en directo Hemos tenido que operar cosas de 3 horas y media para jugar Al menos en PC, en consola ha sido mucho antes Pero bueno, cositas de vida Hay veces que PC ha sido el primero Consola después y en este caso nos ha tocado a nosotros ¿Vale? Empecé de jugar un poco más tarde Pero bueno, primera partida como tal de Rainbow Siege De la nueva temporada, Solar Raid Con Solís El primero que me lo mato Toma 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 Vámonos Voy a reforzar, voy a ser buen jugador Para que me ponga un rango de... Luego de mierda irrespetable, ¿sabes? Soy súper buena gente Aquí me ponen un rango de mierda Irrespetable, tú Lo del honor y todo eso Perdón, yo cago Te tengo que ir a por estas vainas, tío Mozi tiene aquí una Hey, Mozi Hackeado Te he visto, chaval Te he visto, te he visto Va, este quiere hacer mandanga, eh Tengo que viene por aquí, eh No tengo que pagar las tío Te he visto, te he visto Tengo que pagar 10 Vamos, amigos, vámonos ¡Tracelado, tracelado! Hey, hey, tranquilo, tranquilo Tranquilo, chicos Hay muchas cosas para hacer spunker aquí, amigos Creo que hay una, tío, ahí Vale, buenísima Esa es la last Last tiene que estar en una vida, eh Cuéntamela, amigo Puta madre, güey Qué bien lo hizo, eh Cómo sabía el tío que estaba ahí, eh Cómo lo sabía, tú Buena granita, bien calentada Perfecto, no he podido hacer mucho Bien, amigo, bien hecho Bien, enhorabuena A ver, quiero que te vas a tener una pared Que se puede... Esa era la pared que se puede romper No estoy seguro Súbete que sí Qué pena, amigos Qué pena Bueno, pero a ver Estamos aquí Bueno, me voy a engañaros En esta primera partida Pensaba que había quien fuera, tú Eh, quiero ver si se soluciona un error que tengo Que soy nivel 41 del pase de batalla 41 de 100 niveles, ¿vale? Pero no tengo 41 estrellas Ah, por cierto Aquí he quitado algo que me gustó Que como estáis viendo es El sonido ¿Vale? ¿Ves el sonido? Si te acercas a la bomba Sí que se escucha eso Pero si no te acercas No te enteras siquiera ¿Vale? De que la bomba estaba puesta Bueno, te vas a enterar Por el simbolito de arriba Pero si no, nada ¿La ha tirado? No sé si se la ha tirado, eh Que viene, tío Que viene Uh, qué pena Vale Nos toca hasta Quiño Vamos a ver qué ocurre ¿Vale? A ver si se me ha de buggear El tema del Battle Pass Y, en fin Sé que en consola de momento No se puede jugar entre amigos Eso parece porque está buggeado Pero, bueno Vale, vamos a ir con un Sledge Para probar su... Su velocidad ¿Vale? Que como veis es velocidad de 1 Vale, es más lento que el caballo del malo Vamos a ver si se nota Yo no creo que se note demasiado A ver, se va a notar un poquito, la verdad Pero... No va a ser un cambio muy grande Como de pasar de ser el más rápido A ser el más lento No creo que sea así ¿Vale? Dice, yo he ganado Perdón, dice Yo he jugado una partida Y me han dado 20 estrellas Claro Pero... ¿Porque lo tenías buggeado o algo? Porque eres nivel 20 del pase de batalla Es que quiero saber si... ¿Qué ocurre con eso? ¿Sabes? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Te lo juro O sea, es que... Dice que está buggeada esta vaina La verdad Pero igualmente Vamos a ver qué ocurre Tras finalizar esta partida Hemos hecho... A ver, hemos hecho la primera ronda Guay La segunda Bueno, digamos que... Que me comió una pequeña granada ¿Vale? No hemos estado utilizando El personaje para nada La verdad No me ha quedado No lo hemos utilizado Pero bueno Tenéis Literalmente 10.000 millones de vídeos Consolids en estas últimas semanas O en estas últimas 2-3 semanas ¿Vale? Aquí hemos ido literalmente A matar Queríamos sangre Ne hemos reforzado Venga más al lío Me concentro Vale, escalera Aquí tenemos arriba Y abajo Perdón, arriba Izquierda ahora Vamos a entrar nosotros para aquí Si me pongo aquí Creo que se destruye el drone Así que mejor no lo pongo Vale Se están destruyendo los drones ¿Verdad? Sí, eso porque está para ir solistándole manteca Fíjate en el mozi, eh Te digo No sé qué hace el mozi En la segunda ronda ¿Vale? Digo, desde ahí creo que se le puede pegar Vale, hay que tener cuidado Tanto de esta como de allí ¿Vale? Vale La velocidad tampoco 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 está tan cambiada O sea, me refiero Se nota un poquito Pero tampoco es algo ahí Vámonos Vámonos Estamos todos aquí, ¿verdad? Vale, atrás habría que cubrir un poquito Vale, estamos aquí, ¿verdad? Sí A ver si complica entrar todos de aquí, eh Vamos a cubrir un poco de atrás Bueno, amigo Es aquí donde debería estar ¿Tiene este? ¿Van behind? Ahí la behind Vamos a ir a por esta, ¿vale? De hecho, vamos a olvidarla Vale, la... Vale, bueno inside Oh, mira cómo se ve el tema de la bomba, gente ¿Van behind? ¿Van? Tómalo Vamos para adentro Vamos, mejito Venga, una rondita más Y acabaríamos con esta primera partida De la nueva Tipo Rapa Nueva partida, tío Joder Os digo, gente Tendría bastante ganas, eh Y hostias Bastante ganas Estar esperando tres horas y media Para al fin jugar, ¿sabes? Bueno Bueno Lo he dicho, gente Jugaré más en detalle con Sledge En otro momento Viendo mejor El personaje ¿Vale? El tema de la velocidad Tema tal De momento voy a decir Que tampoco se nota demasiado Pero voy a inventar Un pequeño B-date Y un poco clickbait Eh... Han matado a Sledge Igual que en el anterior ¿Sabes? Dejamente el anterior Para mí fue como Ha muerto Sledge ¿Por qué? Porque quitaron la 2,5, tío O sea ¿Por qué le hacen eso a Sledge? Es por esa cara de bojo Que me lleva Puede ser Porque en el anterior Temporado le quitaron la La cocción En extra En velocidad ¿Qué es lo siguiente? El martillo Quita de la 1 de goma Esto que pega alguien Y suena ahí lo del Como el pato ¡Pap! Molaría en verdad Porque visto lo visto No quieren que la gente Usa Sledge La verdad Vamos arriba amigos Tito to Por esto Poco de Poco hablar Poco decir Que antes de aquí Estás jugando una partida En Play La verdad Y si Ya tengo todo Lo de consola Que al final Si que lo he hecho No tiene beso Hacerlo Pero he dicho Tío Como quiero hacer El opening este grande Aquí en PC Y os quiero tener Un buen opening Guapo ¿Sabes? Y como solamente lo hago Una vez al año Digo ¿Otra vez esperas un año En consola para hacerlo? Y digo Paso lo hago esta vez Porque a saber Lo que va a pasar conmigo De aquí un año Las monarcas Se llamaban esta ¿No? Las monarcas Creo que si Monarcas Algo así Pues la gente aquí No se entera De los spawns Pero Pero Si amigo Vamos a entrar A tope Nosotros Gente Aquí la bomba Vamos a entrar A osear ¿Vale? ¿Ese era mi drone? Es que no sé ¿Dónde está? No sabemos Dónde están Las bombitas Vale Cocina no estaba Estaba en segunda planta Aquí hay una persona A derecha Pues Vamos primero a encontrar Las bombas Tienen que estar arriba Por cojones Yo creo ¿No? Soy un garaje Vale Dos garajes ¿Cómo se sube aquí arriba? Vale ¿Sube por aquí? ¿Este es mío? ¿No es mío? ¿Este? Tampoco Madre mía No hay drones La gente lo quiere dronear Normal Oh mamá Vamos a ir por aquí Arriba esta carga ¿Vale? Si podemos Vale Vamos a ir para arriba Directamente Es esta ventana ¿Verdad? Si es esta ventana De tira vamos a entrarle Vale Me dio A ver Crack Soy yo Vale 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 Tiene que estar arriba Yo creo A ver Tenemos una cámara Ahí tú Aquí no está ¿O no? ¿Me he visto un basement? ¡Vamos conmigo! ¡Me he visto un basement! ¿Me he visto un basement? Ya, 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 coméis a mi Puta madre, wey No me ciegas, tenito Vamos 10 segundos, al principio lo mato Mira Planten Ay, me tengo el plant Good job, menos mal, good job, good job Nice, 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 vale, a ver cuantos puntos nos dan del battle pass, gente Bueno, se ve muy bien, digo, casi la lío Joder, crack, muy bien Vale, a ver que nos dan del battle pass Primera partida ganada, ya sabéis que siempre digo que Dependiendo de como vaya la primera partida, es como va a ir toda la temporada Para mi, madre mía, vaya skin más fea la de la IQ Tómale De momento hemos ganado, así que ¿Significa que va a ir bien? Esperemos que sí Vale, a ver todo esto Vale, esto normal, vamos a ver donde Donde aparece lo del tema de las estrellas que nos da en ese caso Será el battle pass, entiendo, obviamente Vale, aquí no aparece nada, obviamente A ver aquí, a ver qué es lo que dan aquí Vale, nivel 41 del battle pass Pues nada, no mando una mierda Vale, ¿sabéis por qué digo esto, gente? Porque, bueno, vi para atrás, vale, es un nivel 41 del battle pass Y solamente tenía dos estrellas No tiene ningún sentido Ah, mira, ahora sí, ¿ves? Se me ha desbugado, gente, ahora sí Vale, hay que hacer una partida para que se desbugue, se comparece Ahora sí, ahora tengo ya 40 más 4 O sea, más 4 cargas, vale, ahora sí Hasta luego, amigos Un placer, este vídeo me ha quedado increíble Así que, bueno, he estado un poco cabreado por esto Pero si se me desbloquea, perfecto Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Y, en fin, empezamos la temporada Y vosotros, bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo